Dicen que lo bueno no se va So, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde estás? Solo un beso no sirvió de nada Uh, papacito, dame más Esto no es un bolero pero quiero Que lo cantes en el baño desde cero Y cuando caiga el día mira al cielo Está la luna pa' recordarte lo nuestro Y decirte que sigo enganchada A tu pelo y a tu cara Y aunque no te diga nada Sigo enganchada A tu pelo y a tu cara Y aunque no te diga nada Baby Tú fuiste un cobarde Fuiste un cobarde Por ahí van diciendo que lo bueno no se va Por eso es que te fuiste, eres maldad Vete buscando a otra a quien marear A mí ya no Porque nunca supiste cómo tratar Uh, papacito, no vuelvas más Esto no es un bolero pero quiero Que te duela cada línea de este verso Yeah Y aunque sigas llamándome tu nena Ya no será verdad, es una pena Yeah Pero pa' qué mentirme si Sigo enganchada A tu pelo y a tu cara Y aunque no te diga nada No, no Sigo enganchada A tu pelo y a tu cara Y aunque no te diga nada Baby Tú fuiste un cobarde Fuiste un cobarde Fuiste un cobarde Tú fuiste, tú fuiste un cobarde Tú fuiste un cobarde